Cada club de fútbol tiene su historia. Algunas, sin dudas, más interesantes y más ricas que otras. Todas tienen algo en común. Sienten al club como si fuera su casa. Ese es el caso de un club de alto vuelo, de un conjunto que tiene su cancha en la alta montaña, un club que quiere llegar lo más lejos posible. Club deportivo La Isla de Calingasta. La particularidad que tiene este club es el sitio en donde está ubicada su casa, su cancha, su templo. Su estadio está en las alturas, en la localidad de la isla, arriba de la loma, en las montañas. Esta cancha se hizo ahí ya que la institución se quedó sin predio para poder jugar y se las tuvieron que ingeniar para poder tener su espacio. Allí, aplanaron la zona, marcaron las medidas de la cancha y la dejaron impecable. No tenían arcos, ni estaba cercada ni tenía tribunas, pero poco a poco comenzaron a conseguir los insumos necesarios para construirla. Sin dudas, les falta mucho ya que no tienen césped, es una cancha de tierra. Ahora, necesitan materiales para poder terminar el alambrado del perímetro, no tienen luz artificial y buscan poner pasto sintético. Desde la Liga de Calingasta, habló con San Juan al día el presidente de la sede, Fabio Ibaceta, quien señaló las particularidades que tiene el club y que es uno de los ejemplos de la competencia, ya que tiene todos sus permisos al día. No obstante, es un equipo que quiere volar alto y busca la ayuda de todos. Instituciones, clubes, funcionarios. Todo aquello que pueda donarse o se pueda colaborar, será bienvenido para alimentar ese hermoso lugar que de a poco tomar olor a fútbol. Club Deportivo La Isla, desde las alturas, hacia toda la provincia de San Juan.